¡Muy buenas a todos! Aquí el Bobo B8 Games, un nuevo video de... ¡Pokémon Reloaded! Y bueno chicos, lo contremos después del capítulo anterior Que para la gente que no vio el capítulo anterior, chicos, lo que hicimos fue cruzar toda la ruta 19 Y llegamos a Pueblo Luna, creo que se llama Pueblo Luna en efecto El cual... nada más, el cual no sé qué carajos tenemos que hacer aquí, sinceramente Así que chicos, este capítulo puede ser un poquito feil para iniciar el día de hoy, claro que sí Y para retomar los videos, ya que para mí, para mí, llevan 5 días, más o menos 4 días desde que no grabo un video Y de hecho chicos, antes de comenzar, joder ahí un gallito, empezamos jodidamente bien los videos, claro que sí Por cierto chicos, antes de comenzar, les quiero pedir una disculpa por no haber subido ningún video el día de ayer Pero lo que pasó fue que... Digamos que... es que digamos no Me quedé sin internet, tuve que mover de lugar mi computadora para ver si de casualidad era la antena wifi que yo utilizo Que no detectara la señal del internet, pero no, no fue eso Así que al final decidí formatear la computadora, me tardé bastante Volviendo a instalar los drivers, el programa que utilizo para grabar Fue un relajo, sinceramente, y al final ya no quedé con ganas de grabar Así que por eso chicos, por eso el día de ayer no hubo ningún video Pero ya estén tranquilos chicos, que ya todo está como nuevo Ya tengo internet, por fin Y... Y ya está Ya no debería de haber ningún problema En fin chicos, vamos a cambiar rápidamente un Pokémon Para meter a nuestro Skarmory al equipo Ya que, como dije en el capítulo anterior, me dijeron que Skarmory O mejor dicho, Chapinman Es un Pokémon realmente bastante bueno Y bastante tanque Lo cual puede inspirar bastante confianza A la hora de la victoria Pero, les dije que me dejaran en los comentarios que Pokémon quitar Hubo un comentario que me dijeron que quitar a Memo Gamer Porque Memo Gamer es un buen Pokémon Pero hasta el nivel 50 creo me dijo un suscriptor Pero no lo puedo quitar Por el simple hecho de que... Es el único Pokémon que tengo que puede utilizar Surf Y va a usar Cascada Incluso diría que también Buceo Es un Pokémon que lo voy a explotar a full de M.O.S. Básicamente, por eso no lo puedo quitar Eh... Enzo, me dijeron que lo podía quitar también Pero es que personalmente me hace ilusión utilizar a Enzo Emanuel, nadie me dijo que lo quitara Ardyn, me dijeron que podía quitarlo Pero es que es el principal, no lo puedo quitar Gio, me dijeron que va a ser un Pokémon increíblemente bueno En uno de los gimnasios Creo que el que viene por cierto Así que la mayoría votó porque quitará a Celalope Y de hecho es el Pokémon menos leveado Así que hasta cierto punto No me duele tanto quitarlo Me refiero Me dolería mucho reemplazar un Pokémon de nivel 50 Con uno de nivel 35 Pero reemplazar un Pokémon de nivel 43 Con uno de nivel 35 Como que no hay tanta diferencia Así que hasta cierto punto no me duele tanto También me dijeron que a Skarmory le pusiera la M o Vuelo Ya que Skarmory lo aprovecha muchísimo más que Aladín Ya que Aladín escala híbrido diría Por ataque especial y ataque físico Más por ataque especial Y es que me tengo que aprender el nombre de este Pokémon Skarmory escala full físico Así que le saca más provecho Y me dijeron que le quitara la M o Vuelo a Aladín Para meterle una MT o una MO Que aproveche mucho más El cual chicos eso ya lo haré en un futuro Sinceramente Tengo muchas cosas por hacer Si quiero un equipo en condiciones para la Liga Pokémon En fin que quito Púas no Porque Púas es una habilidad que me llama bastante la atención Por eso quiero utilizar a Skarmory Echo metálico Sonido metálico que baja al rival la defensa especial Pues yo creo que eso va a ser lo mejor Porque de ataque especial tengo Nada más a Gio y a Aladín Creo ¿No? Y a lo que me refiero es Si saco a Skarmory Es porque quiero debuffearlo Para que Skarmory se lleve la kill Así que voy a quitar Echo metálico Espero no estarla jodiendo Y ya está chicos Ahora sí que sí Comienza el capítulo de hoy Después de haber perdido Cuatro minutos de grabación Como siempre Ya es lo normal en mi canal Es una valla Kakik Kakik No me inspira mucha confianza Quiere decir que eso es una valla bastante mala ¿Verdad? Eh no No quiero plantar nada Gracias Según yo dije que iba a plantar vallas Cuando consiguiera la MT Vuelo Y ya tengo la M Oh perdón Vuelo Y no he plantado ninguna fucking valla Es que me la flojera Y sinceramente no creo utilizar las vallas Pero bueno Vale por abajo a la izquierda Hay un camino Que no sé a donde carajos Me lleva Aquí hay otro camino Que tampoco sé a donde carajos Me lleva Pero primero quiero explorar esto Ruinas Omega Vale no usé repelente Así que a ver si me sale algún Pokémon interesante Por aquí Full Pokémon que evolucionen Como digo chicos No sé que tengo que hacer en esta ciudad Así que puede que pierda bastante tiempo Va a ser un rompecabezas antiguo Deseas probar a ser el rompecabezas Yes Es ¿Qué es esto? Es Entei no parece La música suena durísimo A ver Es Una regla no escrita de los rompecabezas Poner primero las esquinas Así que vamos a hacerlo así Vale esta estaba junta Es jojo Creo ¿Verdad? ¿Y esto? Suena muy alto la música Joder ¿Puedo girarlas? Puedo girarlas Puedo girarlas Joder Puedo girarlas Hay algo aquí que está mal Y creo que es esta pieza Puedo girarlas Puedo girarlas Puedo girarlas Puedo girarlas Estoy perdiendo mucho tiempo Estoy perdiendo mucho tiempo Estoy perdiendo muchísimo tiempo Por cierto Bueno chicos, pausen lo que hago Esto rápidamente y ahorita nos vemos Pues no se pudo chicos, estuve como Unos 10, 20 minutos Intentando hacer el rompecabezas y nada Paso completamente Además ni se si es algo importante eso Si es importante chicos el rompecabezas La verdad es que les agradecería bastante Que me lo dejaran en los comentarios Pero si no es para nada importante Paso, aunque bueno Supongo que lo voy a investigar terminando el capítulo En una wiki de si es importante o no Pero bueno Esto es infinito O este es otro rompecabezas Vale Me acabo de dar una vuelta Bastante extraña, pues nada Salgamos de aquí porque tiene pinta de que Esto nada más es para un rompecabezas Como carajo se sale de aquí Has encontrado Ultraman Gracias, lo que siempre quise Pero como carajo se ha ido de aquí Guarda huida Guarda huida Es que estoy perdidísimo What the fuck Con ese mapa tan extraño Rompecabezas O sea, el mapa La zona es un rompecabezas Y aparte tiene rompecabezas Dime que tengo cuerda huida Por favor No tengo cuerda huida Bueno chicos Pausa en lo que encuentro La salida Si es que puedo Y ahorita nos vemos No me jodas Literalmente la salida Ya está abajito de donde pausé En fin No vuelvo a entrar ahí Nunca más en mi vida Me largo Señora, ¿qué carajos les pasa Con los de este pueblo? ¿Por qué tienen un laberinto tan raro? Seguro que hay miles de tesoros Aún por descubrir en el fondo del mar Ojalá tuviera algún Pokémon con buceo Me gustaría explorar el fondo del océano A todos con chisme A todos Aunque Bueno, a mí me da curiosidad Del fondo del mar Pero no por tesoros Pero bueno A ver ¿Esto qué es? Meteorito B Oh wow Vale, pues Vámonos Porque es que todavía podemos ir para la izquierda Y necesitamos De hecho Llegar A Ciudad Antares Así que no tenemos tiempo que perder Más de lo que ya perdimos Así que avancemos Buenas Creadora Karina Venga Si lo estás deseando A combatir Vamos a te ataquear hasta la muerte con Chismay Y la verdad es que sí Que lo estoy deseando Porque ya tiene muchos días Desde que grabé Pokémon Y tengo ganas de te ataquear hasta la muerte Vale Vamos a ponernos esto de hielo A ver cuánto daño le hago 17 Perfecto Es mucho daño Más el veneno Entre comillas Que le pongo Nada mal Muérase con Chismay Pero déjame hacerle la KS Con Skarmory Por favor Bueno Chapinman Que me tengo que empezar a aprender el nombre Vale Cambiamos a Chapinman No te mueras con Chismay Tareno En serio Me paraliza Y es muy efectivo Ok Bueno Eso del muy efectivo Ya sabía No me sorprende Por eso lo saqué hasta el final Bum Bum Muerto 1067 puntos de experiencia Cambio rápido con Chismay Tipo Ada Psíquico No perdón Tipo Hielo Psíquico No sé por qué leí la H Como tipo Ada Pero bueno Dejese dar con Chismay Menos 41 Joder Lo maté Vale No pasa nada Vale Un tipo fuego Así que vamos a poner Eh No sé cómo se llama esto Llobizna Bueno Pues sería Soleado otra vez Joder Ese nivel Rompecabezas Me dejó mal De la cabeza Literalmente me rompí la cabeza Vale Menos 47 Creo que aguanta uno más Puede ser Y una que aguantas uno más Con Chismay Haz que tu entrenadora Esté orgullosa de ti Ahí está Vale Cambiamos a Chapinman Alibaba Aprendentelo Por favor Vale No le doy Joder Tiene puros Pokémon Que son muy efectivos Chapinman Va a estar muy difícil De verte Si te sacan puros Enemigos Que te hacen counter Vale Vamos a gastar un Revivir Ya acabamos tan sobrados De dinero Pero no quiero perder Más tiempo Es lentísimo Este Pokémon Es lentísimo Quizá es lo único Que no me va a gustar De este Pokémon Que es increíblemente lento Y de hecho Me lo advirtieron Así que por eso No estoy ragueando tanto Porque ya Ya estaba preparado Mentalmente De Alibaba Si quieres usar Este Pokémon Vas a tener Que ir despidiéndote De tus Pokémon Con una movilidad Increíble Es que Si se movían Bastante bestia Mis Pokémon Era lo bueno De ellos En fin Sigamos por aquí De hecho Tenemos que ir hablando Con las entrenadoras Para ver si alguien Quiere darme su número Para te ataquear Fuera de cámaras Creadora Pascuala Hace un momento Había por aquí Unos cuantos reclutas Del equipo Galaxia Pero ya se han ido Y lo dice tan tranquila Con Chismay Si se fueron Obviamente fue Porque van a hacer Algo malo No porque Vayan a ir A hacer cosas buenas Menos cuatro Vale no bajas nada Menos 22 A ver si se quema Sería bastante bueno Que se quemaran La verdad Vale Cambiamos a Chopinman Y que haga la KS Por favor Chopinman No te puede matar A un Togepi Si te mata Un Togepi A ver que no va a ser el nombre Vas para afuera En instant Vale me saca Un tipo volador Así que vamos a poner Granizo Menos 23 Menos 46 Menos 23 Y cambiamos rápidamente A Chopinman Antes de que se muera Se murió Por el veneno Ese de la nieve Vale se quita Tres Vamos a llenar El campo de esto Y vamos a quedarnos aquí Aunque este tipo Volador No le debería De haber afectado ¿No? Pero bueno Con Chismay Pero vete tú Para el otro lado Eso Oh eso Bien Te bajaste bastante Tú solito Vamos a seguir poniendo esto Literalmente en medio De todo el campo Para que el wey Se las vaya comiendo Va a morir No me está gustando Mucho este Pokémon ¿Eh? Para nada Pero dicen que después Es muy bueno En el tema De que se cura mucho Que me está gustando Hacerme un team Full curas Así que nada más Por eso Lo voy a continuar leveando Pero joder Ya está súper mal de vida Y lo acabo de ir a curar Ya no lo voy a ir a curar Si te mueres Te moriste con Chismay Y ya está Ornitólogo Proncio En esta ruta Se esconden muchos Pokémon de tipo planta Ideal para entrenar A mis Pokémon Son de tipo volador Como los míos con Chismay Pues yo también Me voy a poner a entrenar Aquí los Pokémon Tipo volador normal Como menos 26 Vale vamos a cambiar A Chapinman No Iba a cambiar allí A Chapinman Mátalo con Chismay Si te matan Aquí Vas para afuera Instant El equipo Ahí está Muerto Perfecto Vale a ver que Pokémon Me saca otro de tipo volador Supongo tipo normal volador Un pinjito Buen Pokémon Debo de reconocerlo Bueno a mí me agrada Pero no sé si es bueno El tema de damage Stats Más que nada Vale vamos a poner Día Soleado Para Bajarle un poquito más de vida Y no matarlo Pero creo que la acabo de joder Porque con Día Soleado Ah vale no Pensé que con Día Soleado La había alocado Es súper débil Su Pokémon Aunque no fue muy eficaz Le bajé muchísimo Muerte con Chismay Ahí está Aunque Chipanman Al final Chapinman Chipanman Ya le cambié el nombre Chapinman Al final va a morir Si continuó con Granizo Está siendo bastante complicado Elever este Pokémon Vale me di una vuelta Increíblemente tonta Vale un Fongus No quiero un Fongus Gracias Pero viene bien saber Que aquí salen Fongus Pokémon de tipo veneno Vale Vamos a recoger Estas dos vallas Que no quiero plantar Con Chismay Perdonen chicos Si ahí me Me agaché Pero es que Me llegó un olor raro Olor a quemado Pero no puede ser mi compu Porque la acabo de formatear Todavía si fuera antes De formatearla Hostia puede ser Se está forzando Ya tengo que formatear Está full la computadora Pero ahorita no Creadora Motze Mis Pokémon son adorales Seguro que tus Pokémon Se enamoran de los míos No me los vayas a enamorar Con Chismay Tipo Ada No sé si este tiene para enamorar Pero vamos a mantener distancia ¿Vamos a mantener distancia? ¿Nos ponemos a melee? Claro que sí Alibaba 2017 Y ya me los enamoró Vamos a usar el buen Antitodo Fuera total ¿Qué risa les dio eso De que le dije sin querer Antitodo? Es que parece Antídoto Antitodo Es muy parecido Me refiero Es normal que te equivoques Si no le prestas mucha atención Vale y lo mato sin querer Pero no dio nada de experiencia Así que no pasa nada Uff No sé ni cómo No me lo enamoró Pero no me voy a jajar Crítico con Chismay No sé si es invidioso Y déjale tantita experiencia A Chapin Man Vale me saca Un tipo eléctrico Bueno parálisis Ese me da bastante igual Vale ahí está Cambiamos a Chapin Man Pero déjame cambiar Con Chismay Que te vas a morir Ahí está Gracias Ahora sí Puedes morir tranquilo Muere en paz Muere feliz Ahí está Y me lo paraliza Qué asco Qué asco Estoy bien chicos Tranquilos Creador Rock Genial Tienes Pokémon Claro que sí Con Chismay Si no Cómo carajos Crees que llegué hasta acá Vale Un poco me de tipo psíquico No le voy a bajar mucho Veinte Bueno no está mal Yo me esperaba menos Unos doce Ocho Y más tomando en cuenta Que hoja mágica No es como que Su ataque más fuerte Not bad Not bad Vale vamos a cambiar A Chapin Man Aunque tiene ese Esta cosa Esa área Lo cual Me da miedo Entrar Vamos a curarlo Prefiero usar Una leche Mumu Que un Revivir Me lo paralizo Ah no Ya estaba paralizado Ya estaba paralizado Ya iba a raguear Por algo Que nada que ver Saben Ya estoy ragueando Nada más por raguear A este sí Que no le bajó tanto No me puedes enamorar Con Chizumae Pensé que éramos Del mismo género Pero no En verdad no me enamora No sé por qué Ahora sí Crítico Y ese sí Que daba muy buena Experiencia Con Chizumae Pero qué les pasa Con el nuevo O sea con Chapin Man Pobrecito Déjenle ganar Experiencia Vale menos 38 Muy poquito Muy poquito daño A ver si de casualidad Lo paralizo No lo mates No lo mates No lo mates Bien Emanuel Tú sí eres chido Él sí sabe compartir Él es buena onda Emanuel Forever A ver si le doy Vale menos 9 Muy poquita experiencia En fin chicos Ya voy a dejar por aquí El capítulo de hoy Un capítulo muy Muy extraño Desde mi punto de vista No sabría decir Si fue fe O si fue un capítulo Normal De lo que ya están Acostumbrados Pero Yo solo tengo que decir Que fue un capítulo Bastante extraño En mi defensa chicos Solo tengo que decir Que es porque llevo 5 días sin grabar Yo creo que se me perdona Que me haya oxidado Un poquito Pero bueno Yo creo que no estaba tan mal En fin Nada más Nos vemos el viernes chicos En el siguiente capítulo De Pokémon Reloader Comenten Compartan Puntúen Look at that It's free ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!